día cuando estaba yo apretando junto con el chasis entonces aquí está el golpe mi hijo no se se cansa de extinguir aquí está entonces yo dije ni mente ya no ya no funciona en mi reloj porque a mí me gusta mucho el reloj no de hecho le tengo un cariño especial no pues no fíjense que se aguantó muy bien el golpe aquí está y de hecho ahí se levantamos el cofre se veía también donde donde pegó no entonces cuando estaba yo haciendo así que el otro ya puesto que me quitarme este este cuando lo traía yo puesto que este que está yo oprimiendo ahí para para ponerle que estaba haciendo así pero no pueden aquí está funciona muy bien lo único que le pasó bueno más que se ve aquí un poquito el golpe no pero si fue una descarga bastante fuerte y lo aguantó lo que quiere decir que están muy bien hechos este este casio no aquí lo tienen ustedes está todo todo original así lo lo adquirí nunca le he hecho nada más que limpiarlo como nos dijo el maestro antonio le hago sus limpiezas y sus cambios de pilas no aquí está el casio porque se lo recomiendo muchísimo si les gustan este este tipo de relojes no ok generalmente manejaba yo el mustang con este carro este me ponía este y lo sacaba así para paseos y demás no sabes estaba este el mustang manejaba el carro con con el reloj bien y andaba yo súper feliz luego tuve un tengo un amigo que me hizo unas mancuernillas que es los son idénticas a mi carro sabe de hecho él me las hizo en plata y aquí están ok entonces las usaba yo estás junto con él con el reloj y andaba yo así feliz no iba a reuniones y demás y decía una cosita bonito tu coche ni más en caso desde el reloj no también gusta usar el reloj con las mancuernillas no porque las mancuernillas son este de un mustang 1967 pero aquí este es el fastback como decía que es esto y avión qué es lo que lo que cambia no es un hard top pero aquí está pero yo sentía que me hacía falta algo y sea nada como que le falta no esté yo cuando hacen la pasión tanto de los relojes del bueno de lo que te apasiona ves ves como que te falta algo no entonces me compré este reloj mustang ahí lo tienen ustedes entonces sí ahora sí ya tenía yo tanto el reloj como el carro entonces ya la gente generalmente le gusta el reloj como como se ve aquí lo lo pueden ver ustedes aquí está el reloj de formos tan trae el emblema no este es de cuarzo y según resistente al agua la verdad es que nunca lo he metido al agua ni nada de eso no ni 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 para lavar el carro solamente me lo me lo llevo a poner